Buenas tardes, colegas asambleístas, buenas tardes a todo el país. Como siempre, agradecerle a Dios, primeramente. Y quiero, con todo el respeto de mi amigo gladiador, decirle que... Decirle que hace un momento decía que aquí se presenta cualquier disparate, yo le pido disculpas. Y creo que no es cualquier disparate que nosotros presentamos, estamos amparados en la ley y por lo tanto tenemos todo el pleno derecho de presentar cualquier situación que nosotros queramos debatir aquí en el Pleno de la Asamblea, sea por ley o sea por resolución. Como representante de la provincia de Sucumbíos, primeramente quiero solidarizarme con la familia de la niña menor de 12 años y que pertenece a una institución educativa del Cantón Cascales. Que en un acto cobarde, violento, fue abusada y que producto de ese abuso la niña está embarazada. Y que luego de esto, dos encapuchados entraron con armas de fuego en la mano, amenazaron a su maestra y se la llevaron a la fuerza. Hasta hoy no sabemos de su paradero. Pero además yo quiero rechazar también de manera enfática las declaraciones proferidas por el Ministro del Interior. Las cuales merecen el total repudio, merecen el calificativo de insensatas, totalmente desatinadas y fuera de contexto. ¿Cómo puede decirse y calificar este hecho como un delito familiar que posiblemente fue perpetrado por la pareja? ¿Cómo se puede hablar de una niña menor de 12 años, de una niña que fue primero abusada sexualmente y luego secuestrada desde su aula de clases? Estas declaraciones del Ministro realmente ofenden a la familia y nos han ofendido a toda una provincia. Ha terminado su tiempo, señor asambleísta. Yo quiero, estimados compañeros asambleístas, que seamos sensibles ante lo que nos está pasando, ante lo que sucede en el país y ante esta desidia de las autoridades que hoy por hoy simplemente nos dan la noticia y luego nos entregan a los cuerpos en ataúdes. Por favor, yo quiero pedirles el respaldo a este proyecto de resolución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.